Estás escuchando la Oral Deportiva por Radio Rivadavia AM630 Tres pasos de carrera, irá Messi para poner el 1-0 Messi, Messi, Messi ¡Gol! 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 ¡Argentino! 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 Lo hizo Messi, de penal, la falta sobre Lautaro Martínez Messi cruzó el remate, la puso contra el poste izquierdo Bravo, había ido sobre la derecha Y en el primer partido sin el 10 de siempre, el eterno, el de toda la vida Messi, el 10 de estos tiempos, pone el 1-0 para Argentina En Santiago del Estero para encaminar la clasificación rumbo a Qatar Cana Argentina queda líder en estas eliminatorias En Santiago del Estero, Argentina 1, Chile 0 Lo hizo Messi, leo Messi el gol La jugada en sí, si fue o no infracción Quedará para la discusión, para la polémica de los próximos días Lo que no estará en discusión es La jerarquía, la tranquilidad, la definición en sí misma De Messi engañando al momento de entrar en contacto con el balón A su ex compañero, Bravo, que se fue sobre el palo derecho El remate cruzado de zurda, suave junto al palo izquierdo Argentina la tenía complicada, pero se le abre el partido con este gol de penal Séptimo gol en la era escalón y para Lionel Messi Cuarto de esos siete son de penal Estás escuchando la Oral Deportiva por Radio Rivadavia AM630 Chile a unos 30 metros del arco Va en forma de centro, la bajó Medel Sánchez gol Gol De Chile Lo empató el equipo transandino La bajó Medel, la empujó Sánchez Estarán revisando el fuera de juego Pareció todo lícito Veremos cómo quedó parado Argentina A los 35 minutos del primer tiempo Todos habilitados Gol válido Argentina 1, Chile 1 Lo hizo Alexis Sánchez 35 minutos del primer tiempo en Santiago de la Estera Absolutamente válida la acción El centro o el envío es buenísimo en diagonal Medel parte en la misma línea de los defensores de Argentina Que venían retrocediendo Porque claro, habían salido tratando de sacar al equipo hacia adelante Para ocupar esos espacios Pero insisto, Medel pica perfectamente habilitado Yendo al piso, vuelve a meter la pelota de primera Y Alexis ya sin marca cuando queda desarticulada la defensa Porque es un segundo movimiento Dentro de la misma acción Solamente tuvo que empujar y meterse en el arco Se está revisando en el bar Por lo menos en nuestra impresión No hay nada para revisar aquí Yo la vi totalmente válida la acción Habilitado Estaba en la misma línea El futbolista que impulsa la pelota Para que anote a Alexis Sánchez Que ahora llega a 17 goles por eliminatoria Hacia 45 en total con la camiseta de Chile Hacia 45 en total con la camiseta de Chile ¿Qué es la camiseta de Chile? Hacia 45 en total con la camiseta de Chile